Y suscriptores de este canal en este nuevo video vamos a hablar acerca de iOS 12 Beta 8 Como bien pudimos saber hace unos días atrás, casualmente ayer Tuvimos un problema con la Beta 7, no se pudo lanzar, dio unos cuantos problemas en dispositivos con iOS 12 En la actualización Beta por vía OTA Over The Air Por lo cual Apple decidió retirarla del aire y lo que decidió lanzar la Beta 8 de un solo Ya que esa Beta tenía problemas, entonces ya la tenemos, casualmente salió hoy 15 de agosto Vamos a irnos a la parte de general y actualización de software Y aquí nos va a aparecer que pesa 364 MB la Beta 8 Vamos a darle en descargar e instalar, vamos a poner nuestro código de seguridad Y aquí tenemos que esperar a ver a cuánto va a tardar esta Beta en instalarse Va a tardar poco, quizás unos 20 minutos Luego vamos a hablar de todas las mejoras que tiene esta Beta Así que vamos a pausar un poco el video amigos Y así que vamos con la intro y después vamos con el video Continuando con el video amigos Ya vamos a ver todas las novedades que tenemos en iOS 12 Beta 8 Bueno, novedades externas, novedades físicas que tenemos nosotros a simple vista Es la aplicación de medición o Measure Measure ha cambiado su icono Como ustedes pueden ver ahí es un icono, ahora es acostado El viejo era vertical, ahora es de forma horizontal Dentro de la aplicación no tenemos mejoras así como que grandes Tenemos algunas que otras sí, pero no es en esta aplicación Por otro lado en la llamada de FaceTime ya está Se puede decir se eliminó la opción de grupos Ahora ya no está la opción de grupos para multillamadas Podría decir en FaceTime probablemente lo incluyan en 12.1 o 12.2 Que quiere decir la primera o segunda autorización más importante de iOS 12 Pero eso sí se va a ver en iOS 12 Solo que más adelante Como también se van a ver nuevos emojis Pero más adelante También en la parte de los mensajes Tenemos un nuevo mensaje de bienvenida Que obviamente cuando instalemos la versión oficial de iOS 12 Desde cero nos va a aparecer todos estos mensajes E incluso los mensajes que les mencioné en la beta 6 Que salieron también Aquí puedes ver lo nuevo de mensajes Vamos a ver en continuar También tenemos aquí por ejemplo Vamos a abrir este de acá Y por ejemplo en la aplicación de fotos Tenemos Es más Se puede decir Más limpio la forma de compartir fotos en el message Entonces esa es una novedad que tenemos también en la beta 8 de iOS 12 Otra mejora que tenemos es la aplicación de libros Vemos de que nos da la bienvenida también en la beta 6 Nos dio esta bienvenida Pero aquí tenemos ya una Se puede decir Una publicidad De la aplicación de libros De varias páginas O varios ítems dentro de esta publicidad Aquí le podemos dar ya en continuar Y aquí tenemos ya La aplicación de libros en modo TARC Así como se nos muestra La aplicación del Watch También tenemos una Se puede decir mejoras en rendimiento Mejoras en batería Creo que si hay No las he probado al 100 Pero si el rendimiento En mi caso En el iPhone X Va sumamente bien No le veo así como que Problemas o algo así No, nada que ver En cuestión de batería Vamos muy bien Se puede decir que Este sistema es bastante estable A pesar de que es una beta Pues las mejoras amigos Son esas La verdad no son muchas Pero si tenemos unas que otras mejoras Recordemos que las betas Entre más avanzan Son menos las novedades que tienen Las betas con más novedades Son las primeras Pero la Golden Master Está cada vez más cerca Estamos hoy 15 de agosto Muy probable que la Golden Master Salga después de La Keynote Que sería aproximadamente El 11 de septiembre Y ahí vamos a hacer un revisado De todas las novedades De iOS 12 Antes de que salga A la luz Aproximadamente Entre el 17 y 18 de septiembre Esperemos En la Keynote Vamos a ver La versión oficial De iOS 12 Cuando se va a estrenar Pues bien amigos Hasta aquí Te dejo el video Espero que te haya gustado Ya saben Mi nombre es Jeff Umanzor Del canal Los Ilusionistas De la Tecnología Y nos vemos Si Dios quiere En un próximo video Hasta la próxima